¡Hello! Bueno, espero que estéis súper bien. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo empiezo? Bueno, en este vídeo vais a ver nuestro viaje al Caribe, a República Dominicana, a Punta Cana. Os voy a enseñar la habitación en la que estamos. Es una maravilla. Vamos a estar aquí una semana. Hemos venido... Bueno, he venido con Isaac, que se están poniendo las lentillas. Aquí está. ¿Quién está poniéndola? Me gusta con los ojos. Y hemos venido también con Dani y con Katia, que luego os los enseñamos, que están en la otra habitación. Esta mañana está nublado, pero va a salir el sol. Ahora, como veis, voy en pijama. Me voy a poner el bikini. Estoy muy contenta de estar aquí porque nunca había cruzado el charco, nunca. Y de España yo... O sea, salir de España había ido a Francia, a Grecia y en Londres. Y me hacía muchísima ilusión venir aquí porque siempre lo he visto por Instagram, ¿no? La playita, tal. Pues me apetecía mucho venir. Y nada, que os voy a enseñar absolutamente todo. Bueno, ya estamos listos con el bikini. Aquí tenemos a Katia y Dani. Esto va por YouTube, chicos. Saludad. Hola, aquí estamos. Así que nada, mientras damos vueltas por el resort, os voy a ir grabando para que veáis, etc. Este es un minibar privado. Nosotros tenemos... Estamos en las villas estas. Entonces, esto todo es... Entonces, toda esta piscina de aquí que nosotros salimos por la ventana y tenemos la piscina, es como piscina privada solo de la gente que está aquí. Y el minibar igual. Es solamente de la gente que está aquí. Es de verdad una pasada. Bueno, a ver, que por ahí hay gente y no quiero grabarles. Bueno, ahora hemos venido a uno de los restaurantes del resort a hacer una... A hacer... A hacer una cata de comida típica del Caribe. No me acuerdo de los nombres, la verdad. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Bueno, en el caso de esto, ¿cómo se llamaba? Papi... La unica. ¿Cómo le había dicho que se llamaba esto? Que es que no lo hemos... Esto es plátano. No, el plato, la papilocha, claro, creo que era. Tío, me ha escupido la cara ahí. Me ha escupido la cara, bro. ¿Cómo habías dicho que se llamaba el plato de la carne frita? La picalonga. Eso, la picalonga. La picalonga dominicana. La picalonga dominicana, que bueno, ya nos hemos comido casi todo. Esto de aquí que parece patata es plátano. Y esto es típico de aquí que nos han contado que de fiesta, cuando la gente tiene mucha hambre, Pues se pide la picalonga. En España aunque vale, hostia. Pues aquí una picalonga. Muy rico. A la gente le apetece todo siempre. Graba esto, graba esto. Nos fuimos, nos fuimos. ¡Qué rico! Pero os prometo que me hace una ilusión ver la playa con la arena blanca y las palmeritas. Graba esto, graba esto. Nos fuimos. Ahora os la enseño. Me hace una ilusión, te lo juro. Me hace una ilusión ver las palmeras, tío. Pues sí. Son mejores que las de Elche, tío. Buah. Pues no. Estas palmeras y de Elche, tío. Buah, impresionante. Increíble el calor que hace. No, es brutal, es brutal. Mirad, mirad el color de la arena, tío. Es que es... Isaac, se está burlando de mí. Bueno, muy chicas las palmeras. Piscina y pinita. ¡Ay, qué chulo! Desde ahí da un efecto infinito, hermano. Bueno, que las palmeras muy guays, muy caribeñas, pero como las palmeras de Elche, ningunas, ¿eh? Las datileras son preciosas. Isaac te dirá matrimonio dentro de mí. ¡Oh, el corazón ese que habéis enseñado antes! Pero que antes de que termine este viaje... Así es con la foto que me han dado. ¡Increí la rodilla! ¡Sí, con la mierda! Me puse una mini lolita. ¡Una p***a! ¡Mira el otro! Bueno, y aquí la famosa playa, las famosas palmeras. Mira tú. Es que me encanta. Sí, yo estoy enamorada de las playas y del mar. ¡Qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡La playa! ¡Mira, qué fuerte, tío! Es que la maldita arena es blanca, blanca, blanca. ¡Qué bonito! ¡Quítate esa vaina, mamá! ¡Quítate esa vaina! ¡Lo rojo, eh! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, un poco más. Habéis visto, íbamos en La Fragoneta con Romeo Santos a tope. Y ahora mismo acabamos de llegar al puerto. Este es el puerto, como veis. Todo muy bonito, muy cariño. Hemos llegado al puerto de Cádiz, nos hemos perdido un poco. Y bueno, pues este es el puerto y aquí nos vamos a Isla Catalina. Que principalmente íbamos a ir a Isla Saona. Pero nos hemos subido al bus. Y a veces nos han dicho Catalina, pues de puta madre, porque es mucho mejor. Y pues vamos a pasar todo el día en la isla y eso. Luego lo veis. Pues bueno, hemos parado en Isla Catalina, que es esta isla de aquí. Nos hemos bañado y hemos estado un ratito aquí. Y el río que habéis visto antes se llamaba el río Chabón, que tiene 11 kilómetros de largo. Y nueve son navegables, si no me equivoco. Y en ese río hay anacondas. Y ahora nos vamos a comer. Hola, bombón. Bueno, a actualización de mi cara, me puse protector solar en todo esto. Me puse protector solar por toda la cara. Digo, me voy a poner crema solar, ¿no? Para ponerme morena, pero no quemarme. ¿Qué pasa? Que... Ah, sí, 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 claro, pasa. ¿Me pensaba que estabas? No, no, pasa, pasa, tranquila. Bueno, me puse crema por todo esto. Y no me he cogido absolutamente nada al sol. Y en la frente y en la nariz, que no me puse crema, como veis, está toda roja. Y ahora mismo en mi cara parece un cuadro de Picasso. Pero no pasa nada, chavales. Porque hablo muy mal. Vamos a volver a la idea. Haces muchas palabrotas, ¿eh, Lola? Hablo. Es broma, es broma, es broma. Oye, estamos como gambas, ¿eh? Madre mía. Este es morena. Isaac, Isaac sí que se ha quemado. Mira ahora esto. La espalda, gambón. Bueno, este edificio ignorarlo porque está muy feo. Saludad, chavales, que esto es para YouTube. Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando sea que estéis viendo este vídeo. Hoy nos vamos a... En principio íbamos a Santo Domingo, pero creo que al final no vamos a ir a Santo Domingo. Vamos a ir a otro sitio que está más cerquita porque Santo Domingo tenemos a tres horas ir y tres horas volver. Eso ahí que es, tío, lo voy a ir ayer. La aventura a Marque iremos en mañana, creo, pero no sé, este es otro. Ah, ok. Pues actualizo, chavales. Queremos ir a una isla que se llama P... Nos hemos ido del resort y todo eso. Y, claro, hay que ir por un camino de tierra bastante complicado. Y si es el charco que hay, claro, no sabemos si pasar o volvernos porque no nos queremos quedar aquí atrancados. Este es el charquito. Y está profundico. La rueda de la derecha quiero que me guíes para allí o para allí. Sal, sal. Para allá, para allá, para allá, para allá. Va bien, dale. Me he quedado. Brother, ayuda. Dale. ¡Ole! ¡Qué crack! ¡Ole, ore! ¡Increíble! Ya hemos conseguido llegar. Literalmente estamos solos. Es el único coche que hay en todo el parking. Bueno, que el parking es la playa. No hay nadie. Esto es increíble, de verdad. Voy a grabárselo. Es que esto es increíble, macho. Esto es increíble. No hay nadie. Bueno, mira, sí. Allí hay un grupo de gente. Pero no hay nadie. No hay nadie. Porque para llegar es un poco odisea. Que el perrito se viene con nosotros. ¡Vuala! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, tío! Todo, 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 todo eso son palmeras. Bueno, por aquí Lolita comunica. Al final hemos cogido el coche y hemos avanzado un poco más porque queremos ir a la punta esa de allá. Esto es alucinante. Y hay dos helicópteros privados ahí aparcados. Estoy flipando. Ahora cuando lleguemos a la parte de los helicópteros los grabaré porque es que esto a mí me parece de película total. Aquí hemos llegado al primer helicóptero. Bueno, ya hemos llegado. Es todo como una boca. Es impresionante. Y nosotros que estamos aquí. Y aquí todo esto está lleno de césped. Es básicamente un paraíso. No hay nadie. Solamente las personas que viven aquí. Que están en casetas pero aquí en la playa no hay nadie. Son pueblos ribereños. Y sí. Y hay... Es que no sé si se va a ir por el viento. Y hay también muchos perritos. Hemos visto ya varios. Lo que pasa es que ahora han venido todos. Gracias, chavales. Hoy nos vamos a hacer tirolinas. Yo estoy cagada porque... Tirolinas. Tengo que estar colgando de una cuerda. Estamos comiendo que no nos habéis visto comer en todo el viaje. Hoy hemos venido al buffet porque tenemos prisa. Que nos vienen a recoger para ir a las tirolinas. Y bueno, pues a ver qué tal la experiencia. Ya estamos en el coche. Que vamos del camino a morirnos. Qué maldroma. Yo creo que va a ir bien. Lola se va a volver una aventurera experta. En proceso. Salud de Isaac. ¿A qué saludo? A YouTube. A las tirolesas. Tirolesas. Ya hemos llegado. Bueno, este es el sitio donde vamos a hacer las tirolinas. Aquí hay loros. Que me encantan los loros. ¿Ah, sí? Si no te conocen. ¿En serio? Si te haces un picotón que te levanta en la cama. Ahí hay picotini. Joder, tío. Pues me encantan los loros. ¡Coño! ¡Anda! Pero si hay caballos. ¡Qué fuerte! ¡Qué bonitos! Que me hacía mucho miedo. Respira. Lola, llegó el mejor momento. Hay que ser aventurero en esta vida. Lo único que te vas a divertirle a pasar. Se lo va a pasar muy bien. Cuando hay miedo, siempre que hay que pensar en que luego, después del miedo, a lo mejor es la mejor experiencia de tu vida. Y suele pasar. Entonces, después de esta, vas a decir, quiero repetir. Y tienes cuatro más. Te vas a tirar conmigo en la otra. Venga, llegó el gran momento. Esperándote que vendrá infinito. ¡Que no! ¡No pasa nada! ¡Espérate, por favor! ¡Que no pasa nada! ¡Que me relajes, que si no! ¡Que no pasa nada! Relájate. Tú cierra los ojos y ya está. Vamos a decir una cosa. Cierra los ojos y tú. Siéntate, normal. Siéntate, siéntate. Ya verás, que te vas a ver. ¡No me empujes, eh! ¡No! Te lo prometo que no. Te lo prometo que me relajo. Ya está. Luego va a querer repetir 30 veces. Vale, espera. Yo me relajo y me relajo. Pero solo necesito relajarme que si no me da... ¡Ay! Espera, no me... No, no, no. No te vas a empujar. Te lo prometo que no. Tranquilita. ¡Que no pasa nada! Suavecito. Sube. No, no te vas a empujar. No, no va a pasar nada. ¡Adiós! ¡Vamooos! ¡Bien, Lolita! ¡Vamooos! ¡Jajajaja! ¿Ha llorado otra vez? ¡Muy armano! La que ha liado... Ay, perdona. La que ha liado allá, brother. Que no se quería tirar. Que no se quería tirar. ¡No joda! Llorando. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale viaje! ¡Hasta luego! ¡Miquito, que no es bien rápido! ¡Estira el brazo de izquierda! ¡Ay, mamá! ¡P***! Que no pasa nada. Tú no mires abajo. ¡Gírate! ¡Gírate, gírate! Que no pasa nada. ¡Suecita! ¡Dejate llevar! ¡Dejate llevar! ¡Que no me gustan las torturas, tío! ¡No me gustan las torturas, tío! ¡No me gustan las torturas, tío! ¡De verdad! ¡No me gustan las torturas, tío! ¡Que luego ya verás! ¡Te vas a reír! ¡Tienes una vista preciosa! ¡Venga, campeona! ¡Que no quiero, tío! ¡Hazle caso a Katia, tío! ¡Que no pasa nada! ¡Esperate, Karen! ¡Venga, subecito! ¡Esperate, espérate! ¡Está ahí su novio! Míralo. Saludad. Se va ahí el novio. Se va ahí. Es que me da miedo. No pasa nada. Mira, antes te ha dado miedo también y mira cómo te has tirado. Venga, a las cinco. Venga, una. Tiene forma, pudo. Que sí, venga. O sea, quiere tirar así delante. No, de espalda. De espalda, mejor. ¿Qué le está haciendo? No, pero me empieza a llorar dinero. Es que no quiero tirarme, te lo juro. No pasa nada. Es una torera, guapa. Si lo has hecho todo ya. No, que no me quiero tirar para atrás, tío. Que no pasa nada, que baja por tu fútbol. Me da miedo, coño. ¿Qué no entendéis que me da miedo? Ya, pero superadlo. Vamos, Sofía. Lola. Lola. Sofía, ¿ustedes es Sofía? Sofía, mi hermana. Ah, Sofía, mi hermana. Yo no me quiero tirar. Suelta la mano, suelta la mano. No, dale la mano. No te vas a empujar si no lo quieres. No pasa nada. Tú no digas que no te va a empujar. Que no te va a pasar nada. Que vas a bajar muy bien, ya verás. Usted va como bajo ella. Ya está, confía en cambia. Que no es que haya libre, te frenas nada más salir. Que no frenas. Que no pas que sí. Que lo he visto como se ha caído. Que no. Pero va a tirar primero a él. Para que te vea. Venga, sí. Mejor. Venga, voy a ir al hotel. Oye, quería verte. Ya estamos de vuelta en el hotel. Hoy hemos hecho las tilorinas. Las tilorinas. Hemos hecho las tilorinas. Yo tengo que reconocer que ha sido una pasada. Ha sido literalmente brutal, increíble. Pero antes de lanzarme al vacío he tenido como unos minis ataques y he llorado. Porque estaba muy agobiada. Me daba mucho miedo. Pero ha sido brutal. Isaac, ¿tú qué opinas? Bichota. Gran aportación. También había, o sea, hemos hecho como cinco. O sea, cinco tiradas, ¿no? Por diferentes sitios. Y dos los hemos hecho en pareja. O sea, en dos me tiraba con Isaac. Que eso ha sido mejor porque el último, la última tirada me ha acojonado. Porque era una torre súper alta y tenías que como saltar al vacío porque no había rampita como para, bueno, en el caso. Heavy. Pero una experiencia increíble, única, que hay que hacer una vez en la vida. Maricaca, llegamos a la playica del hotel donde está este corazoncito con unas ploméricas bien lindas. Y van a grabar como un TikTok, ¿no? Pues ahí, eso es lo que hacemos. ¡Me agáete la boca! Ay, lo siento, lo siento. ¡Me lo siento! ¡Es la isla de las tentaciones! Estoy grabando para YouTube. Voy a improvisar, ¿va? Isla de las tentaciones. Así que actuando. A ver, nos quedamos en TikTok bien bacana. Hoy es nuestro último día aquí. Y como es el último día, no vamos a salir del hotel. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a ir a la piscinita. Comer en la playa. Por aquí no, vamos a la playa más rápido. Yo creo que sí. Y hacer algunas fotos. Vamos a la playa, vamos a la piscina. Bueno, está al lado. Me da una pena irme, macho. Estoy 100% segura de que voy a llorar en algún momento. Pero básicamente porque me da pena irme porque quiero ver más cosas, ¿sabes? O sea, me gustaría, pues eso, ver Santo Domingo, La Romana, todas estas cosas que están aquí cerca, ¿verdad, Isaac? Sí. Pero no pasa nada, volveremos. Sí. Aún somos jóvenes. Si tenemos algún pana en Santo Domingo, le caemos, que nos escriba. Y eso. ¿Eh? Vamos a irme a España. ¡Ole, ole, ole! Bueno, chavales, nuestra última comida aquí. Me voy a llorar. Bueno, chavales, vuelta a España, vuelta a la normalidad. Aquí estamos paseando a Brownie. Bueno, en el caso, como ya sabéis, esto es la especialidad del vídeo. ¿Qué tenemos que decir? Eh, que ha sido un viaje increíble. Además, será mi primera vez, pues, en tantos aeros en avión y todo eso. La mía, ¿no? Eh, Isaac no, porque el año pasado estuve en México, ja, 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 ja. Yo soy internacional, tú sabes todo. Y, nada, bueno, es que esperamos que os haya gustado el vídeo. Que os suscribáis, que le dé like, que me sigáis en mis otras redes sociales. Y mirad cómo ha vuelto de quemado. Ah, bueno, todo pelado. La espalda. Mira, ronchas, fatal, chavales. Poneros crema. Bueno, nos poníamos crema. Lo que pasa es que el sol allí era, eh, como si te ponían en una barbacoa igual. O sea, el sol allí era, eh, mortal. Y un besazo. Muah.